¿Qué es la diabetes? Hoy estamos por el Día Mundial de la Diabetes, que es un, como dije anteriormente, mundial. Es una actividad de concientización en todo el mundo porque son alarmantes los valores y las cifras de pacientes diabéticos. Es una pandemia, ha aumentado mucho la prevalencia, está en un 9,8 actualmente. Entonces, eso no nos está indicando que la población se está enfermando. La diabetes la podríamos prevenir con buenos hábitos alimentarios, con una actividad física, con controles en tiempo y forma con el médico y una enfermedad crónica que después la vamos a arrastrar toda la vida por no hacernos un control una vez al año, de control de sangre, por ejemplo, para ver cómo tenemos los valores de glucemia, para ver cómo estamos, para ver cómo nos alimentamos, porque muchas veces, por no ir a un nutricionista, por ejemplo, se hacen dietas de moda, dietas, o se empiezan a tomar cosas que por ahí el vecino me dijo, que alguien me dijo, pero sin un asesoramiento profesional. Hoy trajimos folletería, ejemplos de alimentos, de reemplazos, para romper un poco con los mitos que hay en la alimentación. También hay otros stands que nos acompañan, que hacen control de glucemia, de la hipertensión, porque la diabetes muchas veces va con otras patologías, o un paciente que es diabético y es obeso, o un paciente que es diabético y es hipertenso, o es celíaco, o sea, muchas veces son enfermedades autoinmunes y muchas veces van una de la mano de la otra. Entonces son varios los cuidados que tiene que tener el paciente. Se puede llevar una vida totalmente normal, ¿sí? No es que es una enfermedad y se me acabó todo y es frustrante para la persona. No, al contrario. En realidad la dieta que lleva el diabético es la más sana de todas. Para hacerse un chequeo en la parte pública tenemos el hospital Chestacó, ¿sí? Se pueden dirigir la gente de ciudad ahí o de los distritos, y en todos los centros de salud se hacen los análisis de sangre. Es cuestión que la gente vaya a un médico, se haga un chequeo, pida, justamente le den el pedido de análisis que necesita esa persona, y se lo pueden hacer en cualquier lugar, en todos los centros de salud. Bien, en realidad todas las instituciones, OSEP junto con el hospital, el área municipal, el área departamental de salud, la Cruz Roja, también la Universidad de Mendoza, desde su carrera en la nutrición, todos unidos, con todos los profesionales, tanto de la parte privada como pública, estamos trabajando en lo que es la concientización de la diabetes, brindando información con folletería y evacuando cualquier duda que pueda tener la población en general, y además de eso, tomando la glucosa con glucómetros digitales. Nosotros en OSEP tenemos ya instaurados lo que son los talleres de educación diabetológica, si bien está destinado principalmente a pacientes con diabetes, también invitamos a la población general, y en especial, muy especialmente a los familiares con diabetes, de pacientes con diabetes, porque sabemos que la diabetes es más común en aquellos que tienen uno o dos padres con esta enfermedad. no, 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 no.